No queda duda que los mayas eran grandes navegantes porque supieron crear un camino en la selva y los manglares desde la costa hasta Muyil. Muyil es un sitio costero porque está conectado con el mar a través de lagunas y canales. Tomaron un ecosistema que existía y lo cambiaron, lo modificaron, lo movieron a sus gustos para crear una civilización y eso me parece sonioso. Muyil es un sitio costero porque está conectado con el mar a través de lagunas y canales.